Todo lo que hay aquí, todo lo que hay aquí, todos ustedes que están ahí, todos los que comparten este video y todos los que están a mi lado en esta lucha, somos amigos. Espera un motivo, espera un motivo, ¿de qué está hablando usted? ¿Cuál es la lucha, Alex? Esto es la fe, ¿qué coño estamos viendo? Esto es la BJC, el tipo habla en ese registro, me parece que estoy en Cuba. Sí. Es un registro de esto. Sí, le falta bastante, ¿eh? Mira la gesticulación, la exageración, cómo se proyecta, es una cosa grotesca. Volvamos a probar, y siempre es la cosa de, ahora sí, con este Mesías sí va a funcionar. Es justamente ahí, donde estos líderes cualquieristas que existen en las redes comienzan a confundir el mundo entero. La palabra Mesías, muy bonita, ¿verdad? Pero eso ya lo había dicho Enrique José Barón en nuestra patria, hacía muchísimo tiempo, que dijo que el cubano no necesitaba ningún Mesías para obtener su libertad. Si no lo ha leído, señorita, con el mayor respeto, eso la daría aún más ignorante. Detrás de nosotros, lo único que es un amor a Estados Unidos, un amor al capitalismo y un amor a la derecha, un amor a la derecha. Un amor a la derecha, un amor al capitalismo. Está bien, tú puedes, digamos que, seguir cierto tipo de filosofía, tener cierto tipo de visión del mundo, pero con estos niveles de caricatura. Es el mismo fanatismo, el amor a la revolución. Es exactamente lo mismo, pero en la revés. Eso es lo que es, es el fanatismo ciego, el asunto histérico por algo. Ya sea la revolución, ya sea el capitalismo, es lo mismo. Cuba tiene una dictadura comunista desde hace 60 años, porque así son muchos cubanos, como es el tonto este. Es por ello que el maestro Enrique José Barona decía, el gobierno ha de resumirse a cubano, el cual anda muy perdido porque no entiende la lengua en que se escribió su original. Otra forma de describir el cualquerismo filosófico. Entonces, para esas personas, porque ahora hay un grupito de histéricos ahí. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos a ver el grupito. Yo no sé, pero en este video se ve histérico el mío por siempre. Lo veo un poco agitado. Él está inquieto. ¿Por qué estar inquieto? No sé, tiene algo importante que decir. Tiene una energía, tiene una carga, una energía. Vamos a escucharlo. Además, mira cómo habla. El grupito, el crepúsculo. Todo esto son términos directamente trasladados de Cuba. Estos son términos que utilizaban las organizaciones cubanas del gobierno, comunistas, que siempre tienden a minimizar a ningunidad y a insultar al que no piensa igual. Y eso fue lo que pasó con Chávez. Qué bueno, qué bueno que se haya dado cuenta que eso mismo fue lo que sucedió con Chávez. Desde cuándo les estamos recordando lo que dijo nuestro apóstol hace tanto tiempo, que un error en Cuba era un error en América y en toda la humanidad. Nos separamos de nuestro humanismo y tenemos comunismo. Y por Cuba, ahí tienen el comunismo en América Latina, como sucedió con Chávez en Venezuela. La central del comunismo estaba en México y por México no pudieron entrar. Sin embargo, pudieron entrar por Cuba. Y curioso dato, por Cuba también se cayó. Como mismo se cayó el imperio español. Piensen que la cabeza es para pensar. Yo le digo socialista a todo el que viene, hablándome de educación gratis, de salud gratis y de poner el poder del Estado por encima del individuo. ¿Qué ocurrió? ¡Qué chifo! Eso es socialismo. ¿Y usted, hermano, ven acá? ¿Qué pasó? ¿Se quedó dormido que llevo tarde a la clase? Eso es socialismo. Hermanos, le presentamos al amigo. ¿Quién apoya a Batista? Como una paradoja, fue candidato de la coalición socialista democrática. Partido Comunista de Cuba Partido Comunista de Cuba Partido Comunista de Cuba Partido Comunista de Cuba Y este además es teólogo Seguidor del pensamiento de Santo Tomás de Aquino Y además ha estudiado Varela ¿Qué decía Santo Tomás de Aquino? Compañero filósofo Santo Tomás de Aquino no decía que el estudioso es aquel que comparte lo que ha encontrado La verdad Si usted se estudiaba Varela, caballero Y conoció la verdad ¿Cuál es la verdad que usted le está compartiendo al pueblo? Usted ha demostrado que usted no conoce nada absolutamente de nuestra historia, hermano mío Y Martí decía lo siguiente Los pueblos que no se conocen deben apurarse en hacerlo Y sí, hermano, ya te lo estoy diciendo así a lo claro Porque usted ha tenido más que oportunidades de reflexionar Y darse cuenta de que lo que está defendiendo es un tremendo gran absurdo Despierten, caballero, que la cabeza es para pensar y aquí no hay vida para los mareados Seguramente va a aparecer alguien a decir Oh, tienes razón, es verdad Pero el gobierno manipuló la historia No fue el gobierno quien manipuló la historia Simplemente le presentaron una historia a un pueblo que no conoce su historia Y estos líderes, tan filósofos, tan teólogos Que están insistiendo en las redes como líderes del cualquerismo filosófico Lo que están haciendo es confundiendo al pueblo y al mundo entero Según el pensamiento martiano Que no es más que el resultado de la enseñanza del venerable padre Félix Varela Así que cierren los libros que se están leyendo, señor Y vamos a leyendo los libros originales Que, por favor, hay una cantidad de tuerca suelta que no es fácil Un manicomio esto Sin derecho a réplica Sin derecho a réplica No pedimos disculpas No nos sentimos culpables y sentimos orgullo por eso A este lo único que le falta decir Condenarme no importa, la historia me ha superado Y siempre vamos como idiotas Confiando una y otra vez Y le ponemos estas características de superhombre Que nos va a venir a salvar Y volvemos a confiar Oyeron Oyeron Parece que se dio cuenta que van como idiotas Detrás del artífice de la ignorancia Vamos a ver si ahora ya comienzan a ir por el camino correcto Sí, señores Eso de que vamos como idiotas detrás del gran líder Del que nosotros mismos entronizamos Es el resultado de la ignorancia La ignorancia, como decía el padre Félix Varela La ignorancia es el agente de la tiranía Y el soldado estúpido, el opresor de la patria Y una máquina que solo se mueve por la hoja de su artífice Si ya hubiésemos conocido a Varela Ya nosotros supiéramos eso hace muchísimo rato Y nos necesitaríamos de un líder del cualquerismo filosófico Que venga estando recordando eso O no recordando Todavía Si dijeran Como decía el padre Félix Varela Pero no, no, no Eso es una idea de ella Una idea de ella que es un eco De la sabiduría anterior Pero no, no, no Cuidado que ella está pensando No, no, no Ella es pensadora Fíjense eso Ella no está aplicando el pensamiento anterior No, no, no Ella lo está ideando Ella está surgiendo con un pensamiento nuevo ahora Y eso es lo que nos pasa, señores Yo les recuerdo que en la revolución francesa Después de cortar todas las cabezas Lo que quedó fue Napoleón Oh, oh Aquí se fue Aquí fue a la revolución francesa Pero escuchen eso Después de cortar todas las cabezas Lo que quedó fue Napoleón Esta señorita también está ignorando Que en la revolución francesa Existía un Fouché Un Joseph Fouché Que fue el que traicionó a Robespierre Para que Napoleón llegara Pero no solo eso Después traicionó también a Napoleón Y Napoleón mismo dijo Que si Francia hubiese tenido un traidor Su nombre hubiese sido Fouché Se dan cuenta Como se quedan solamente en la punta del iceberg Y no ver lo que hay debajo Porque así son muchos cubanos Como es el tonto este Y obviamente ya te habrás dado cuenta Que este hombre Tiene una visión muy superficial de las cosas Y simple y llanamente He dado mi opinión Simple y llanamente Frase favorita Para mí Para Alex Frase, muletilla favorita De quien no tiene nada que decir En realidad de peso Pero la utiliza como para pensar En qué va a decir próximamente No falla Siempre que hay una persona Que dice esa frase cada tres minutos Es lo mismo Nuevamente José Martí decía Que en política Lo verdadero Es lo que no se ve Pero si ya hubiésemos hecho caso Nuevamente A nuestro maestro A nuestro padre José Agustín y Caballero Que decía Nada que aprender De las heces hediondas De la revolución francesa Nosotros no estaríamos En esta situación ahora Veamos ahora Lo que decía Sobre la revolución francesa José Agustín y Caballero Quien Martí llamara El padre de nuestra filosofía No es en las hediongas Eses de la revolución francesa Donde hemos de ir a buscar Documentos que nos sirvan De gobierno En las grandes crisis En que nos hallamos Allí todo fue Petulancia Y imprevisión En la práctica Pasiones desenfrenadas En lugar de patriotismo Y concusiones En lugar de economía Usurpación de poderes Y ambición En lugar de equilibrio Y moderación Persecución E intolerancia En lugar de libertad Inmoralidad Y ruina En lugar de regeneración José Agustín y Caballero A este punto Sería muy lógico Preguntarse Bueno ¿Por qué entonces Carlos Manuel de Céspedes Pidió a Perucho Figueredo Un himno que se inspirara En la marselleza francesa? ¿Cómo usted va a hablar De la revolución francesa? Iba a decir Que quedó Napoleón Sin mencionar a Fouché Claro Era el genio Tenebroso De las sombras A ese No todo el mundo Lo conoce Por eso es que Están perdidos Claro que tienen Que estar perdidos Buscando las causas Del socialismo Si no mencionan A Fouché La instrucción De Lyon La instrucción De Lyon Diseñada Por Joseph Fouché La metralleta De Lyon Es el primer Manifiesto comunista Que hubo en el mundo Y a eso se lo hemos Dicho aquí Y no Pero claro Como la Pensante Dice que Que don Napoleón Pues claro Ignora a Fouché Y entonces no se da cuenta De cuál es el origen real Del comunismo Cuál es el origen real De ese leninismo Que nosotros tuvimos Que es la metralleta De Lyon Fouché En francés Se le vienen a ser Los primeros En comprendernos A nosotros Pero claro Si él se lo conoce Él sabe quién es Robespierre Sabe quién fue Napoleón Sabe quién fue Fouché Sabe que Fouché Fouché fue el que inventó El cuento de no se sabe Quién es quién Para lo de la G2 Ahí tienen la G2 Castrista Joseph Fouché Desde luego En las redes Están siguiendo A que quedó Napoleón Y pierden a Fouché Y se fueron con la Se fueron con el cambio De bola Eso es lo que nos ha estado Pasando a nosotros Toda la vida Nos fuimos con el cambio De bola Y eso es igual a Strike Pensaste que ibas a Tremendo honrón Pero no mi hermano Ponchado Es así Deben convenir En el origen de las ideas O todos van a defender Absurdos Y sin embargo Los franceses Están descontentos Claro que sí Claro que van a estar Descontentos Miren como estamos Nosotros Descontentos ¿Por qué? Porque no queremos Proteger nuestra fundación Y preferimos Seguir A cualquier líder De cualquier Hismo filosófico Que se crean pensadores Cuando ya todo está pensado Apliquen el pensamiento Original A la realidad objetiva Y vamos a llegar A la verdad Yo los desafío A los que les guste Esta biología Que me den Un solo caso Donde el socialismo Haya funcionado Y si ustedes Conocen algún País Socialista Que sea Fructífero Que sea rico Que sea productivo Que se respeten Los derechos humanos Que no exista La violencia Menciónenlo por favor Y sáquenme De mi desconocimiento No 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 Tristemente Vinieron a la clase Estuvieron sentados En el aula Pero la teoría No pasó por ellos Señores No existen Países Socialistas Existen Países Que son Una masa Heterogénea Que no tienen Filosofía Y termina Por amoldarse La filosofía Marxista A la sociedad ¿Por qué? Porque la sociedad No se ha Amoldado A su propia Filosofía Ya quítense El cuento Barato ese Del socialismo Señores El socialismo Es falta De filosofía El marxismo Leninismo Es simplemente La filosofía De los pueblos Sin cabeza Y el castrismo Y el chavismo Y el leninismo Y todos los Istmos Que ustedes quieran Para el surdo Son simplemente Una de las caretas Que usan Esos pueblos Sin cabeza Así que imagínense Ustedes Usar una careta Sin tener cabeza ¿Por qué? Gracias.